Para los amigos que nos han pedido cómo regular el mínimo de las cuatrimotos, aquí es un ejemplo práctico. Vamos a arrancarla. Por ejemplo, la aguja que ven ahí, si se gira en sentido horario, miren lo que pasa. Se acelera. Ahí se acelera, pero cuando te gira en sentido horario, se baja. Esto se tiene que hacer bajo demanda, según a la altura, sobre el nivel de mar que estemos. Si estamos en la costa, ese es el sonido adecuado. Quizás si así lo pretendemos arrancar en la sierra, por la falta de aire no va a arrancar y hay que girarlo según como sea necesario. Pero el sonido tiene que ser así. Escúchenlo y guárdanlo. Para que así sepan que ese debe ser el sonido no más acelerado ni menos acelerado.